El día en que temo en ti confío Solo tu tierra me ha sostenido A mi clamor inclinas tu oído De todas las hermanas eres digno Es mi roca, castillo, refugio y mi cuerpo Muévete, solo en ti desde mi salvación No sostengas mi suerte Gritaré, cantaré, danzaré frente a mis enemigos Proclamando tu nombre glorioso en ti Hoy está la iglesia de gloriosos esta tarde El día en que temo en ti confío Solo tu tierra me ha sostenido A mi clamor inclinas tu oído De todas las hermanas eres digno De mi roca, castillo, refugio y mi cuerpo fuerte Solo en ti esta mi salvación tu sustentas mi suerte Gritaré, cantaré, danzaré frente a mis enemigos Proclamando tu nombre glorioso en ti Te he vencido ¡Eres mi roca! Eres mi roca, castillo, refugio y mi cuerpo fuerte Solo en ti esta mi salvación tu sustentas mi suerte Gritaré, cantaré, danzaré frente a mis enemigos Proclamando tu nombre glorioso en ti Venido ¡Buen profe! ¡Buen profe! Porcate, cantaré, danzaré frente a mis enemigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!